Compañeros que forman parte de los equipos técnicos nacionales, Carmen Sánchez, Sebastián Pausá, Pablo Bartol y Pablo da Silveira, que se hacen presentes en Salto una vez más. Recordaba recién Pablo que ellos estuvieron hace un año prácticamente en este mismo lugar, cuando los equipos técnicos recorrían todo el país recabando información y así, y desde ahí, se armaba lo que era el primer plan de gobierno que fue de cara a las internas, después ellos hablarán de esto. Pero les agradecemos por su presencia, agradecemos también porque permanentemente están en contacto con muchos de nuestros compañeros que hoy forman parte de los equipos técnicos aquí en Salto, dando luz, sacando algunas dudas y también escuchando muchos proyectos locales. Salto y el sector aire fresco de Salto ya viene trabajando desde hace mucho tiempo, pero sobre todo, luego de lo que fue la Convención del Partido Nacional, donde se aprueba el nuevo plan de Colombia, pero el plan de gobierno único del Partido Nacional, ahí de cara a eso se conformaron equipos locales en la salud, en la educación, en el área social, en el deporte, en la economía, en la parte agropecuaria, en la seguridad, en el turismo, no sé si me faltó alguno, pero prácticamente en todas esas áreas hoy tenemos compañeros que están trabajando en eso, estudiando lo que es el plan de gobierno, extrapolando mucho de ese plan de gobierno a lo que es la realidad salteña, a lo que es la realidad regional, y sobre todo, interactuando, como decíamos, con los técnicos y los encargados de cada equipo de estos nacionales, y también de cara y pensando también en lo que va a ser también mayo esas elecciones departamentales que se vienen, y de alguna manera trabajando con esa base que es fundamental y espectacular, que es el plan de gobierno único del Partido Nacional. Así que de mi parte agradecerles a todos la presencia, resaltar lo que ha sido el trabajo de nuestro coordinador local, el escribano Maquiavelo, que realmente ha trabajado mucho y con cada uno de los compañeros, que también agradecemos su tiempo, su dedicación en esto, como también hay muchos que hoy están acá y otros que por diferentes razones no pueden estar, entre otras, por miedo a persecuciones en cada uno de sus trabajos, de exponerse en un partido político, que son de las cosas que también, evolucionando como sociedad, tenemos que tratar de terminar con eso, que todos libremente, de alguna manera, puedan poder poner su granito de arena, y también por qué no mostrarse en un país democrático como el que vivimos, libremente, sin hinchando todos para el mismo lado. Así que de mi parte agradecerles, los dejo con Rosita Blanco, que hoy forma parte de muchos de estos equipos locales. Gracias.